Música Bien nacida tu alma y te aleja de la luz Bien nacido de negro tu rojo y leño corazón Bien mediante su mentira te hizo perder la ilusión Buen gracia a estas personas que han hecho volgar paraguas Pueblo que nace el novio Oh Vivir a luz del alba volver a pisar esta tierra Y sin vacilar abrir mi paraguas Encercando a mi gente para contar mi relato La histórica casa tierra y el de la luz de cabaña Pueblo cargado de obrero y grandes trabajadores Que solo saben el color y colores Y viajes y hasta barbella La crisis y el labillo la causa del chaparrón Pero todo lo que todo que carajo se invitó Un área de pie arriba que sigue sin funcionar Y una generación que se ha quedado estancada Hoy yo abro mi paraguas Es que da poder pat Groot Hoy yo abro mi paraguas ¡Aplausos! El becer, con un bello sueño, a componer los carnavales, sin saber que no echaría con mis chavales. El becer, el becer, por motivos laborales, a la tierra sevillana, en plan de un día, la semana, mi guitarra. Llevo por María la comparsa, poniendo su brano de arena, poco a poco hizo un truco, relleno de sabias pruebas. Ha ganado ilusiones y esperanzas, por cantarle a su tierra, y disfrutar de su fiesta. Y se vuelve la moneda, y no muestra su otra cara, la cara del viejo guita, que de verdad nunca se cansa. ¡Aplausos! Que si el grupo no ha tenido carnaval, que su garganta no le suena tan fina, que una chirigota mejor debería sacar. ¡Aplausos! 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 Gracias.